Buenos días, jóvenes estudiantes. Seguimos trabajando la asignatura de matemáticas. En esta ocasión, la actividad 3, con el tema propiedades algebraicas para suma y multiplicación de números racionales o fracciones. Recordemos que una fracción es un número racional. Entonces, el día de hoy vamos a revisar las propiedades para sumar y para restar números racionales. Para eso vamos a analizar esta tabla que nos presentan en la ficha pedagógica. En la primera columna están descritas las operaciones básicas. En primer lugar está la adición o suma. En segundo lugar, la sustracción o resta. La multiplicación y división queda para la siguiente clase. Vamos con la adición. Hay dos casos. El primero, sumar números racionales con el mismo denominador. ¿Qué es lo que se hace? Vamos directamente a analizar al ejemplo. Aquí tengo dos números racionales que tienen el mismo denominador. En este caso, 7. Se escribe el mismo denominador y se suman los valores del numerador. 5 más 1, 6. Este resultado ya no se lo puede simplificar. Por eso me queda como respuesta. Segundo caso para sumar números racionales. ¿Cuándo tienen diferente denominador? Como es el caso de este ejemplo. El primer número racional tiene como denominador al 4. Y el segundo racional tiene como denominador al 6. Cuando tenemos esto, hay que sacar el mínimo como múltiplo de 4 y de 6. En este caso me da 12. Lo vamos a hacer rápidamente por aquí. Para que de todas maneras ustedes se convenzan de lo que les estoy indicando. Vamos a sacar el mínimo de 4 y de 6. Comenzamos sacando la mitad. De 4, 2. De 6, 3. La mitad de 2, 1. La de 3 no hay. Lo repito. Luego la tercera. De 3, 1. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Ese es el mínimo como un múltiplo de 4 y de 6. Luego, ¿qué se hace? Se divide 12 para 4, 3. 3 por 5, 15. 12 para 6, 2. Por 1, 2. Lo que me queda es resolver los valores que me quedaron en el numerador. 15 más 2, 17 sobre 12. Asimismo, este resultado es irreducible. O ya no se lo puede simplificar. Ahora, vamos a revisar qué sucede cuando resto números racionales. Primer caso. Números racionales con el mismo denominador. O fracciones con el mismo denominador. Repito, es lo mismo. A ver. En este ejemplo, asimismo. Los dos números racionales tienen como denominador al 7. Se escribe el mismo denominador. Y se restan los valores que están en el numerador. 5 menos 1, 4. Esa es la respuesta porque no se la puede simplificar. Segundo caso, para restar o sustraer números racionales con diferente denominador. Así mismo, hay que sacar el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. Ya lo hicimos antes, es 12. Luego, se hace algo similar como lo hicimos antes. 12 para 4, 3 por 5, 15. 12 para 6, 2 por 1, 2. Pero aquí, ojo, hay que mantener el signo. En este caso, menos. Luego resuelvo la operación que está indicada en el numerador. 15 menos 2, 13. La respuesta me queda 13 doce agos. Bien, entonces, ese es el camino que hay que seguir para sumar y para restar números racionales. Obviamente, estos ejemplos son básicos, son sencillos. A continuación, voy a explicar un ejemplo que está resuelto en la ficha pedagógica. Luego, un ejemplo tomado del texto de matemáticas. Y también van a resolver una tarea que ya les voy a indicar de ese texto. Bien, vamos a dar la explicación cómo se llega a esta respuesta de este primer ejercicio propuesto en la página número 15 de la ficha pedagógica. Este ejemplo es el literal A. Entonces, vamos a explicarlo detalladamente. Bien, el ejemplo es este. Como se dan cuenta, aparecen signos de agrupación. En este caso, paréntesis. Entonces, el primer paso es eliminar dichos paréntesis. Vamos a realizarlo paso a paso. Ya. Como el signo que precede al primer paréntesis es positivo, solamente lo quito y me quedan los números tal como están. 5 más 1 cuarto. En cambio, el segundo paréntesis está precedido por un signo menos. ¿Qué se hace en este caso? Hay que cambiar el signo al 3 y al 7 sextos. Aquí está más 3. Lo dejo como menos 3. Más 7 sextos, menos 7 sextos. De esa manera se fueron los paréntesis. Luego. Aquí, jóvenes, me quedó una operación combinada. Tengo suma y resta de números racionales. Aquí el 5 está dividido para 1. Asimismo el 3. Por eso les digo que tengo una operación combinada de, en este caso, 4 números racionales. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué es lo que se hace? Hay que sacar el mínimo como un múltiplo de 4 y de 6. De 1 no, no tiene sentido. ¿Por qué? Se va a llegar a la misma respuesta. Repito, sacamos el mínimo como un múltiplo de 4 y de 6, que ya lo hicimos antes. Recuerden que el mínimo de esos dos números será 12. Luego, 12 para 1, 12 por 5, 60. Más 12 para 4, a 3 por 1, 3. Menos 12 para 1, 12 por 3, 36. Menos 12 para 6, 2 por 7, 14. Luego resuelvo la operación que tengo en el numerador. Tengo una suma y resto. 60 más 3, menos 36 y menos 14. Eso me da 13 sobre 12. Es una fracción, así mismo, que ya no se la puede simplificar. Por lo tanto, esa es la respuesta. Bien, como les dije, este ejemplo ya está resuelto en la ficha. De todas maneras, quería explicarles. Ahora sí les voy a explicar un ejemplo que está propuesto en el texto integrado. Entonces, me voy a ubicar en la página 12 del texto integrado, la sección de matemáticas. Repito, página 12 de la sección de matemáticas. Y voy a resolver el literal D. Bien, así mismo, nos presenta un ejemplo con signos de agrupación. Voy a eliminarlos. El primer paréntesis está precedido por un signo más. No hay problema, hay que quitarlo únicamente. Me quedaría menos 3 cuartos, más 5 tercios. Ahora, como el segundo está precedido por un signo menos, al 5 tercios me quedaría menos 5 tercios. menos 3 medios, más 3 medios. De esa manera se fueron los paréntesis. Ahora me quedó una operación combinada de 4 números racionales, o 4 fracciones. Hay que sacar el mínimo como múltiplo de 4, 3 y 2. Entonces, eso lo voy a hacer por acá, el mínimo de 4, 3 y 2. Bien, estos números que aparecen en la parte superior son los primos. Es decir, los números primos son los que tengo que anotar en esta columna. No puedo anotar aquí números que no sean primos, por ejemplo, al 4, al 6, al 9. Solamente números primos. Les digo esto porque en las tareas anteriores veo que muchos han cometido ese error. Entonces, voy a comenzar trabajando con el primer número primo. En este caso, el 2. La mitad de 2, 1. La mitad de 3 no hay. Lo repito. La mitad de 4, 2. ¿Puedo seguir trabajando con ese número primo? Con el 2, sí. La mitad de 2, 1. La mitad de 3 no hay. Lo repito. Luego continúo con el 3, la tercera. Tercera de 3, 1. Entonces, el mínimo como múltiplo de 4, 3 y 2 sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Luego, ¿qué hago? 12 para 4, 3 por 3, 9. Pero negativo. Hay que conservar el signo. Continúo. Más 12 para 3, 4 por 5, 20. Menos 12 para 3, 4 por 5, 12 para 2, a 6 por 3, 18. Resuelvo todo lo que está en el numerador. Aquí puedo eliminar este 20 positivo con este negativo. Me queda 0. Solamente opero 18 menos 9. ¿Qué me da? Perdón, 9 me da 9. 18 menos 9, 9. Sobre 12. ¿Puedo simplificar esto? Así es. La mitad no, la tercera sí. Tercera de 9, 3. La tercera de 12, 4. Esa es la respuesta porque ya no se la puede seguir simplificando. 3 cuartos. Todo esto, jóvenes, ha valido 3 cuartos. Bueno, este fue el literal D de los ejemplos propuestos en la página 12. Ahorita les voy a indicar cuál es la tarea de este día. Para eso me voy a ubicar en esa página del texto de matemáticas. Bien, todo lo que les voy a indicar a partir de ahorita es la tarea, jóvenes. En una hojita, pues van a anotar, en una hojita o su cuaderno, actividad 3. Luego van a anotar el título de la actividad, que ya lo mostré al principio de esta presentación. Luego su nombre, la fecha, el paralelo. Y a continuación esto, lo que está aquí. Efectúa las siguientes operaciones. Son tres ejercicios, el literal A, B y C, que van a resolver. Comienzan con el literal A. Luego con el B. Y finalmente con el C. Porque el literal D ya lo resolvimos. Ya saben que una vez que lo resuelven, tienen que tomarle una foto y enviarla a mi WhatsApp personal. Bien, jóvenes. Sin más, se les agradece por su atención y que pasen muy bien. Hasta la próxima. Ah, una cosita adicional. Todo lo que presenté en las diapositivas, no es necesario que lo transcriban. No, únicamente lo que van a escribir en este día es su tarea. Y eso lo van a guardar a su portafolio. Ahora sí, que pasen bien. Hasta la próxima.